Mami, quiero que sepas, que aunque tu me dejaste solo, yo te amo, te quiero, te extraño, bebe Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Mi mente quedó distraída, pensando en la noche y el día que tu volverías Me quedé suspirando amargura y agonía Porque bebe, me dejaste solo, si yo te quería como quiere un minero el oro Eras para mi mi preciado tesoro, por ti dejé en la calle, suelte todos los coros Yo no entiendo, porque me abandonaste y me cambiaste por ese guaremate Ese tipo que no sabe, saber amarte, ya me canse de sofocarte No te vuelvo a llamar, no vuelvo a molestarte ni siquiera, voy a mirarte Buscaré otro clavo para así poder sacarte y definitivamente olvidarte Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Mi mente quedó distraída, pensando en la noche y el día que tu volverías Me quedé suspirando amargura y agonía Mi corazón se enferma solo de pensar en ti De pensar en ti De pensar cuando tu me decías que volverías a mi Mi mente quedó distraída, pensando en el día Cuando te asusté de mí Y todas esas noches tan frías, la que tu dormías Pegadita de mí Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Me dejaste solo amor, un dolor en mi corazón Mi mente quedó distraída, pensando en la noche y el día que tu volverías Me quedé suspirando amargura y agonía Pesa flow Otro nivel Yonko La melodía Es Lex Produciendo Alturo Studio Otro nivel musical La 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 Gracias por ver el video.